Buenas noches, díselo, consejo de amor ¡Sigas un grito! Eso, consejo de amor Para todos ustedes Amiga muñequita mini Para mí eso al escenario Eso, un, dos, tres La vuelta, la vuelta otra vez Un, dos, tres La vuelta, la vuelta otra vez Dele para atrás, dele para atrás Eso sí Somos solteros, somos chico güero Somos solteros, somos chico güero Somos solteros, somos chico virgen ¡Eso! Un pasito se veré, se veré Un pasito se veré, se veré Un pasito se veré, se veré ¡Salo! Un pasito se veré, se veré Querida amiga Escucha 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 Todo en el alma Si el baño de mi amor Con sed de amor Escucha A veces no escucha Ahora me derrobo Errame mi señor Un día llegará La tristeza se acabará Y todo cambiará Tu alma a mí me empezará El alma a mí me empezará ¡Salo! Un día llegará La tristeza se acabará Y todo callará El alma a mí me empezará Estoy arrepentida Por el error que cometí Pero no pierdo las esperanzas Y algún día llegará Y algún día llegará Y algún día llegará El alma a mí me empezará Eso ¡Salo! ¡Salo! Y la gente harita Para las niñas y muchachitas ¡Vamos a decirle! ¡Eso! ¡Eso sí! Somos solteros Somos chico bueno Somos solteros Somos chico bueno Somos solteros Somos chico virgenes Borrachos ¡Vamos! ¡Un pasillo se vele, se vele! ¡Un pasillo se vele, se vele! ¡Un pasillo se vele, se vele! ¡De bellas producciones! ¡Con Marcos Álvarez! Querida amiga Escúchame Tu gran amor No hay otro igual Consejo de dolor Que a veces no escuche Amor en el pueblo Erra de mi señor ¡Mira la gente vos! Un día llegará La tristeza acabará ¡Salo! Y todo cambiará Nueva vida empezará ¡Un día llegará! La tristeza acabará Todo lo que me hará Nueva vida empezará ¡ESO! ¡Levanta la mano a todo el mundo! ¡Levanta la mano a todo el mundo! Marona sin mujer, levante la mano Marona sin mujer, levante la mano Marona sin mujer, levante la mano Lo cantamos El día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, no olvides besar El día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, no olvides besar Hace la mano, la mano para arriba Hace la mano, la mano para arriba Hace la mano, la mano para arriba La soltera, solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Arriba las cervezas Púmene, púmene, púmene Cuévanse, cómene, amore Hacer, vuelante, corre ¡Muema, cuévanse! Y esta vuelta Lo vendecita, es la vuelta Vendecita, es la vuelta Vendecita Ambre en la cintura Púmeme la cintura Púmeme la cadera Mueve la cintura, ponme la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Más abajo, más abajo Eso Buena Richard Con el cuerpo Con el sal, la penosa, arriba todo el mundo La mano se arriba todo el mundo La mano se arriba todo el mundo Eso Sí Vale más arriba, vale más arriba Vale más arriba, quiero ver Quiero ver Eso 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 Sí Los regalitos Sí 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 Sí